nosotros vamos para allá ahorita solo dejar así conectado ah conectado y después se va a regar si porque yo ya me entusiasme y mas si si ahorita nadie nos quita la cana tierna si comer manguitos tiernitos con chile en el gran sombrón ya me dio hambre como vamos chicos pues mire decía ahorita lo ha abundado con todo ahorita fuimos a traer un cargamento de tubos porque vamos a hacer una regazón pero ahorita no le van a echar no mañana ya ve allá esta el nacimiento del agua allá va a salir mire ahora esta naciendo el agua ve la misión va a ser regarte un punto y esa agua se desliza así ve a modo que se vaya cubriendo casi todo mire mire venga ve el agua pura venga venga espérame papi ahí voy ah se reventó agüita y virtiente es cierto va de la seca bien heladita si es que esta bien chiva que paso pues mira a ver aqui a ver como estan que hay aqui que hay aqui que hay aqui la piscina ah la que iba a ser pero ya se le hizo isla la piscina aqui la piscina la piscina la piscina aqui vos vos con que vos pero chiquita ah es que si se mira rico para bañarse cae encima la granada si no me tiremos adelante y que pasa si cae encima la quiebra entonces como esta la cosa explique para que se entusiasmen mire este hemos andado medio recorriendo ahi un pedacito un pedacito milesima si entonces y a recorrer lo demas un pedacito mas seco y es que el pedacito mas seco asi de que nos emocionamos y decidimos ir a conocer ahi para abajo si señor vamos a ver si pasamos la cueva y estas bichas lo que mas quieren ir a conocer la cueva y la historia y los mangos mas que nueve si la de la cueva sabes porque te dije yo que me emocionaba la historia asi mismo como dijimos alla llegamos a la palazón de mango y despues a la cueva como bien dicen el mas viejo cuenta las mejores historias con pey y nosotros les digo yo porque estaba emocionada es cierto pey se sabe mucho hay para abajo que rico pasemos y de clases no hay ninguno vaya vengo hay una palazona mi amor allá abajo yo conozco uno de clases pero es de el lechudo pero me imagino yo que la de tres aquí hay un montón de palazones si vaya de cama vaya de cama para que conozca mas vamos vamos camas camas ni siquiera sabe el terreno vamos camas mire estamos diciendo que tenemos donde salir y no vamos nos quedamos en la cerca pero porque eso en la noche tenemos donde andar pescando y no vamos en la noche 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 vamos vamos a divertirnos pero el problema es el tiempo que bueno te dice que no nosotras podríamos ir otro día como dice el tenemos mas tiempo podemos ir otro día y si nos vamos a conocer y así vamos a saber diferentes puntos donde podemos ir otras veces Donde el camarón nunca ha mojido, es donde yo estaba agarrado el cuchuco Nunca ha mojido ahí, si es bonito, gran sombrón Vaya de cama, vamos, vamos, vamos Un montón de cuchuco, cuchuco Ya me mencionaban más tres carritos ¡Carrito! ¡Carrito! ¡Carrito de huevón uno! ¡Ah, bueno! Camarón y los demás, Camarón y los demás se ven en el carrito y yo en la moto ¡Casi nada! Acaba de ver a la Jocelyn y a Kimion le vaya Siguiendo esta sequía, hasta donde llega la calle, salimos a la calle por el cerco Pasamos por donde la casa, la colonia 4K Luego bajamos, allá donde murió el dron Donde está el falso y ahí entramos, pasamos por donde está el ganado Luego subimos a la sequía y continuamos la sequía ¡Sí! ¡Vamos! Nos bajamos por la cueva y luego lo que haya por ahí ¡Vamos! Yo quería la cueva, la cueva Me llegan sus cadenas ¿Cámenes sin? ¿Cuáles luces? Nos llevamos buenas luces para la cueva ¡Sí! ¡Las lámparas! ¡Las lámparas! ¡Para la cueva! ¡Sí, hijo! ¡Hombre! Yo quiero ir! ¡Cuanta tarde yo quería recoger todo esto! ¡Ya me traje! ¡Uuuh! ¡Ya me traje todo! ¡Sí, mamá! Es que eso nos hacía falta Con la regala, ¿cómo se llama Don Pé? Con la regala, que onda Es que ahorita hay una prueba No hay gasolina de todas maneras Ay, ya se pasan bien, por cierto Ya lo tenemos, en la tarde de onda Ah, en la tarde cuando las bichas están ensayando Es cierto, ya está el sol más bajado ¿Esto se lo dejamos acá? Sigue, 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 queda ahí No hay name. La gente se llamaba al piso, me están informando algo Me de la iglesia El sapo Allá se les cojo el motor en el gym Se llamaba El frenado quedó y me iba a estar al fiel y le daban el mecánico Frenado como si Bueno a mi el chisme nada lo vino a contar Que iba ahí ahí Y un montón de carros ahí en la fila pues no le dio Y ahí en medio En medio de la calle Yo puedo ir a ver Ah no, no tengo internet de verdad pues de verdad supuestamente no andaba mucha gasolina ay dios es que sapo tenía que ser pero bien que esto no nos impida a ir como los viejos tiempos más que buenos ídolos a kevin tienes que conocer la cueva del misterio bueno que no te bueno mejor no decir nada sino que cuando ella en el momento que a mí me emociona que va a don pey don pey se sabe todas las historias de aquí y si no se las sabe las inventa para eso hemos nacido en esta vida para inventar y cosas que al final sirven un montón ya vas a ver dónde te voy a llevar a mí a mí me va a dar la mente me va a enseñar la cueva casi nada fíjate que ya no sabíamos porque vos le habías contado como y fíjate que como ya le habías contado vos ya me estaba como pero es que no contó una cosa y de hoy está contando otra pero si estaba contando este enano pero si pudieron entrar allí y hay alguno algo como algo 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 como algo tapado también tapado también no le han puesto como es como una puertecita pues ah según la historia de esa cueva allá le contamos allá allá aquí no allá yo te voy cuando veía a misurias que en la pala allá papi allá allá nos sentamos todos sí allá a comer mango y sentados contaron la historia pero es que la poza esa poza casa ahí tiene bastante historia ah también una también está una 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 entrada también a la hacienda esa historia mejor cuando estemos allá las podemos contar a mi cueva de que? de que? el diablo andaba ahí pues no el diablo con nosotros andaba va pues vámonos ya diámonos pues cama es que vamos vamos primero a prepararnos ir comiendo en la comisión ah ok ahí que ahorita vamos a la sede ahí preparamos las cosas y ahí va a ser punto de partida chuchuchuchun que no era de la tienda para acá no el diablo es la sede es nuestro punto de partida no vamos a tener que ir a la cueva no sé que yo por qué? ya ha ido a la cueva usted no, no, que va a ser la primera vez para mi también y eso las va a meter yo le hago compañía ay, aquel y esto también y esto también rostrillo creo que las hachas también las vamos a ocupar todo aquí ahorita hay Lunomba hay luna llena hay luna llena cama eso le iba a decir es que a ver para ir a la playa a donde fumas que va cama no cama no para que saque el telescopio ya que nunca lo ocupa si hay luna solita queda si ese hay por allá con Johnny lo quedó pendiente era la ida de los coyotes también ah también mira vamos a dar un previo con suerte en esa cueva ay ya saben que coyote coyote solo que la luna llena si es que esta chiva con los pajas si aquel estajero el conequito el récord si se meten ahí garrón y conejo porque ellos lo olviden en sus campos ante Medina gato así cuando me venga alcalde de Johnny Hecho call es como gato montel es como gato montel 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 Yo cuando, un puma, yo cuando, o un puma quizás era, un puma, un puma, también, no, zorro, no te lo lleves, Miren, cuando estaba aquí, lo que andaba también era un pirillo, como que me ha hecho bastante calle, yo solo a veces andar acá, y he visto, al gato también, como tres veces, y como hacías el gran animalote, pero aún nos brinco, quizás puma de ser, un puma, un león o algo, o quizás un jaguar era, cuando yo he pasado, y como he escuchado la bulla de la moto, quizás se asusten. Es la Débora, es bonita, es bonita. Yo lo que era estaba ahí. Así le ponemos el motocicleto. Hasta mi dedo se le puede tomar. Hasta mi dedo se le puede tomar. Así andaba Jiro, bueno, creo que saludándolo estaba así. Pero allá se cometió un error, no me acuerdo que andaba. ¿A dónde? Este, allá en Jokuro, de la familia de Yancy, antes del canal creo que fuimos y andaba uno de esos 11, ¿cómo se llama? 11. 11. Pero era un animal tan bonito, que estaba como así, grandecito. ¿Como un gato? Me recuerdo que era como entre verde, oscuro el pelo, pero bien bonito. Era como Cora. Casi verde. Los ojos bien verdecitos. Y entonces ya andaba ahí dentro del terreno ahí y empezaron a seguirlo y a tirarle piedras. Ah, pobrecito. Pero allá en Jokuro. En Jokuro. Pero es que ya comen la gallina. Ah, pues aquí quizás por eso anda uno cerca porque aquí tienen la gallina. Es que ya andaba, que pague por la luz que se ha metido ahí a comérselos y se puede meter. Sí, se puede meter. Sí, se puede meter. Sí, se puede meter. Ah, no, no, pues sí. Por todo esto se salió en Jokuro. Por todo esto se salió en Jokuro. Si no que verlo. De ir en la noche. en la noche lo mira corriendo pero con sus ojos y lo podemos ver de día más claro ahí puede haber conejos y ahí está escondido el día que estábamos nosotros con luz y no se nota nada el otro día estábamos poniendo las luces y me fui a zurrar allá las piedras y en lo que pasa las piedras sale brindando el conejo y yo así zurrando y él así enfrente otro vídeo otro vídeo no estoy diciendo pues es que no le entiendo